Oye, ¿sabes con cochilla la gente de Panikinra? Sí, mira. Un chimpino chini guasi. Ahora Panikinra, venga. ¿Dónde está Panikinra? Eso es un gente, carajo. Así que, ahí estamos. Arroba Orquesta. Te saluda tu amigo guapachona. Así que, ¿vienes? ¡Ven, venga! ¡Ven, venga, venga! ¡Eso! ¡A la gente está de acá, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la gente está de acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Es muy bien! ¡Ahí en las boquillas! ¡Va a suerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que digas! ¡Baila nomás así! ¡Así! ¡Baila! ¡Baila nomás así! ¡Así! ¡Rubo con tronco! ¡Baila! ¡Este va! ¡Baila nomás! ¡Y ahora van los mexicanos! ¡Que viene lindo, lo visto! ¡Baila nomás a mi hijo! ¡Que viva !! ¡Baila nomás! ¡Baila nomás! ¡Jalme! 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 ¡Ay deick! ¡El aire! ¡Así! ¡Baila nomás así! ¡Ay! ¡¿When offline, кнопas! ¡Hay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Halbas a vocabulary! ¡Ey! ¡Ey! Oh, eso es ahí. ¡El gorro de la arena! ¡Ainámoslo! ¡El gorro de la arena, ¿sí udo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hapto, chumpe! ¡Sí, y ¡oh! i Música Miren la mano, salgan. ¡Es que no saben y estamos de donde están los pasajes! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Muy de abrazo, mamá! ¡Ven a ella, el mañequín, la caramba! ¡Ven a usted! ¡He hizo la voz! ¡El club deportivo, antes! ¡El club deportivo, antes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Oye, Chessy! ¡Esa no pinta! 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 ¡Ven! ¡Con los otros romanos como... como... ¡Lenis! ¡Así! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar, polinesios! ¡Ven! 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 ¡Esa no pinta! ¡Esa no pinta! ¡Esa no pinta! ¡Ven! ¡Eso pinta! ¡Ven! ¡Ay ay ay! ¡Aquí a cabo las marcas, porcinas! ¡Ven! ¡Señorón! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Ahí espero que ya sea un스를 então! para significarle el mundo a la noche siempre ¡existing estás! ¡ zosta'll throughout! ¡Hey! 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 ¡Oye! ¡Yo bamos! ¡ MIH! ¡Isión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!